Todos juntos, dale. No me digas mi amor, ustedes son como el dolor. Dale espalda que empieza a rogar. A falta de asco quisieron quemar. Su cuerpo destruido no pudo escapar. La, 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 la. La, 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 la. En un lugar azul donde mujeres bailan cruz. Abre la llama de juicio final. No me digas mi amor, ustedes son como el dolor. Dale espalda que empieza a rogar. A falta de asco hicieron quemar. Su cuerpo destruido no pudo escapar. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la.